La verdad es que la verdad es que esto es un hombre de la sociedad de la justicia de la américa Es mi trabajo para proteger a todos excepto por mi, se los sacó me detuvo y me picó como un ninja no hay una cosa que un ninja, ya idiota le diga a Chuck Norris ¡Achá que no es! ¿Quién es? y yo soy el idiota Bueno con mi queridos, en este video se dan mi opinión acerca de Legends of the Row Este video está lleno de juegos así que no les quiero abriminar nada Así que eso les quiero decir que voy a hablar con todo Vamos a ver Vamos principalmente con el mismísimo Firestorm En realidad me sorprendió mucho de que Aunque en mí aceptara De que él era un buen Firestorm Con White Canary me sorprendió mucho De que pues fuera más salvaje de lo que me imaginaba Obviamente sé que pues Estaba, fue resucitada por el pozo De San Lázaro, así que pues Sabía que pues luego de ahí se ponen locos Y pero me sorprendió mucho de que también Pues dijeran adiós al Black Canary, porque antes ella era como Un Black Canary Junior Y le dijeran White Canary Y pues también con ese traje que le dijeran Un amigo me ayudó Que fue Cisco y pues ya saben Cisco es el de Flash y pues yo soy fan de Flash Con Atom, wow, me sorprendió De que pues ya como que Con esta nueva idea de que yo nada más Volara y disparara rayo láser Que también se encogiera, hasta se hiciera Grande, solo de que en un futuro Voy a hablar de que conocí eso, grande Pero me fascinó mucho con el mismísimo Atom y me gustó pues la actuación Aunque en Superman no tanto En Capitán Frío, wow Me sorprendió muchísimo porque o sea Sentí que era villano Pero luego en los próximos episodios Sentía que quería Que quería iniciar como bueno Y no como malo Porque es que ellos fueron ahí Para robar cosas preciosas Como el espirio Pero luego se dio cuenta Y sentía que era mejor ser Él ve que villano Aunque su amigo Heatwave Se había desacuerdo Con lo que él veía El mismísimo Heatwave Me sorprendió que él fuera El mismísimo Kronos O sea Él es un villano Que estaba en el Casa Recompensas Que estaba buscando En todo el tiempo A Legendas del Mañana Y luego Para que terminara Siendo amado Y que fuera Heatwave Y aún así Yo antes lo veía Muy loco Muy como Salvaje Y ahorita lo veo Y es más serio Más como Más macho En eso Después de que fuera Kronos Lo veía más serio No sé Más guñón Y eso no me ha agradado tanto Pero en los episodios anteriores Me fascinaba Porque era un loco Y quería quemar a todo el mundo A la misma Hot Girl Hot Girl Me sorprendió mucho Porque o sea Nos contaban Las vidas anteriores Cuando vivían los 60's Cuando vivían los de 1800's Y algo Pero me sorprendió Porque o sea Nos contaban Y nos armaba la historia Que nos llevaba a buscar A Carter Porque luego murió Aún así La actriz Aún no se me hace tan como De hermosa Como en los cómics Pero esperemos De que luego Le veamos algo Que con la actuación Se nos olvide Un Hawkman Que en realidad Me gustó Solo de que En el tercer episodio Puff Murió Y luego de ahí Tantos episodios Apareció Pero ahora Como un recluta De Van Damme Savage Que es que Él no conoce nada Pero finalmente Se fue con los buenos Y pues ahora Ya es Hawkman Con el protagonista Rip Hunter Gente yo vi a Rip Hunter Y me sorprendió Porque o sea Es un cast para mí Bueno O sea Pues yo lo veía De uno que otro Debilucho Pero pues aún así Es un héroe Que me agradó Con su bardita Y todo Y aparte Con sus detalles Ahí secretos Que en un futuro Vamos a hablar Ahí de su Como su cuarto Ahí donde investigaba Cerca del tiempo Me fascinó mucho También la versión joven Y me gustó Que fuera como algo Así como Como un vaquero Pero del viajero Del tiempo Y con su pistola Ahí como de Han Solo Con el antagonista Van Damme En realidad Van Damme Me sorprendió mucho Porque ahora Lo sentí como Un malvado Verdadero Me gustaba Porque o sea Hacían locuras En personas Ahí en cualquier Tiempo En el pasado En el presente O en el futuro Así me sorprendió Que pues aún Siguiera vivo Porque o sea En el curso Porque Flash Y Arrow Murió Y luego Pues así nomás Apareció Van Damme Ahora vamos Con los mismos eventos Que creo que son Mis favoritos Con el Atom Gigante Wow Me sorprendió Esa batalla gigante Que pues fue épica Aún así Sí típico Cuando son héroes gigantes Van muy lento Pero aún así Sentí como que fuera Una copia Identificada Para Civil War Porque o sea Él se hizo gigante Ant-Man Ahora Atom Se hizo gigante Pelean Y pues aún Son lentos Pero sentí que A Atom le copiaron Mucho eso Pero aún así Pero me ha fascinado Mucho Esa pelea gigantesca Y padre Y épica Creo que es Uno de mis momentos Épicos De leyendas del mañana El mismísimo Fecha verde Pero o el Green Arrow Pero viejo Me gustó mucho De que fuera Ese Green Arrow Viejo Porque o sea Es como que Si decías O sea Tendremos que ver De pequeños O de ya viejos A Flash y Arrow Y pudimos ver A Green Arrow Pero viejo Y sin un brazo Y ahora con un aprendiz Morenito Que se hace Como por el Green Arrow Y pues también Con la muerte De Captain Cold Yo en realidad Yo quería que muriera Heatwave Porque Heatwave O sea Si era un villano padre Pero o sea Yo ya lo veía inútil Principalmente porque Ya tienes a un Héroe que tiene fuego Y ahora estás Utilizando a un villano Que tiene lanzallamas No me gusta Y para Captain Cold Era un Héroe Y pues me agradaba mucho Yo sentí que debiera morir Él Y no Captain Cold Porque Captain Cold Aún así Fue triste su muerte Literal Estaba llorando De tristeza Y yo estaba diciendo ¿Por qué? También pues Con el mismísimo Jonah Hex Justo que este Este vaquero Este coyboy Sea como Diferente Era como entre dos caras Pero quemado Y aún así Era un buen héroe Me gustó mucho De que o sea De que era por este tiempo Como un leyenda del mañana Pero aún así Como que lo dejó Con Reef Hunter Y no lo pudimos ver En un solo episodio Yo quería que fuera Reclutado Porque aún así Se me hacía un héroe padre Pero principalmente Pues ya Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Legends of Tomorrow Season Finale Thursday at 8, 7 central On The CW You knew that Laurel was going to die And now you're going to die And now you're going to take me back And I'm going to save my sister I'm afraid You should be afraid Don't miss the season finale Of DC's Legends of Tomorrow